Díaz-Canel denunciará ante la ONU bloqueo de Estados Unidos a Cuba. El mandatario llegó este domingo a Nueva York para participar por primera vez en la Asamblea General de Naciones Unidas que celebra su 73 periodo de sesiones. Un, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que presentará ante la ONU la voz de su país para denunciar la política aberrante del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla hace más de 55 años. Es una política que ya fracasó y seguirá fracasando, afirmó el mandatario, quien llegó este domingo a Nueva York para participar por primera vez en la Asamblea General de Naciones Unidas que celebra su 73 periodo de sesiones, reseña Prensa Latina. Con toda fuerza vamos a ratificar esa denuncia, agregó el jefe de Estado, quien remarcó que se trata del bloqueo que más ha durado en la historia de la humanidad, el cual ha condenado, a generaciones nacidas antes y después de la Revolución, cubana, que triunfó el primero de enero de 1959. A su llegada a la sede de la misión cubana ante el organismo multilateral, Díaz-Canel, manifestó en declaraciones a reporteros de la isla que esta visita ocurre en un momento de retroceso en las relaciones con Estados Unidos. El discurso de la guerra fría ha vuelto a revitalizar la doctrina Montreux, y por lo tanto es una administración con la cual es difícil avanzar en una relación entre iguales, sostuvo sobre el actual gobierno norteamericano. De acuerdo con el presidente del país caribeño, Cuba busca mantener una relación civilizada con Washington a pesar de las diferencias. Díaz-Canel expresó que al llegar a Nueva York para participar en el evento pasaron muchas cosas por su mente. Como los recuerdos sobre la presencia en Naciones Unidas del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y después del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC, Raúl Castro.